Hermanos, hace 15 días llegué con unas conocidas de los Llanos Orientales, llegaron con una niña de dos años, la niña es invidente y ellos llegaron el día sábado acá porque le iban a realizar una cirugía en la espalda el día martes. Casualidad llegaron a mi casa el sábado, yo los invité aquí a la iglesia, era primera vez que venían a la iglesia ministerial, nunca habían ido a ninguna otra iglesia, le dije, vamos con fe que Dios todo lo puede. Cuando ella pasó a profecía, Dios le habló, le dijo, el ser que usted tanto ama ya no le van a hacer ninguna cirugía, no va a ser necesario, voy a estar confundiendo la ciencia médica. Ella no entendía por qué era la primera vez que venía a la iglesia, yo le dije, hay que tener fe, que sigamos mucha oración, hagamos oración, que sé que es así, van a confundir la ciencia médica. Cuando llegó el día martes a la cirugía, prepararon a la niña para la cirugía, llegó el cirujano y empezó a tocarle la espaldita a la bebé y el cirujano decía, hay un inconveniente, no sé qué está pasando, la niña no tiene nada. Miremos, llegaron los otros médicos a revisar la niña y no, eso es un misterio, no sé qué está pasando. Y así fue el misterio, porque Dios hizo el milagro en ella, no le hicieron la cirugía, el doctor le dijo, puede ir para la casa y hasta la fecha de hoy la niña está muy bien. Y esto lo testifico para la honra y gloria de Dios. Buenos días hermanos, testifico para darle la honra y la gloria del Señor. Nosotros con mi familia llevamos tres meses. Se me lloró la voz, porque yo tenía artrosis en la cabeza. Y hace más o menos dos meses que el Señor me dio un profecía y estaré sanando tus huesos y articulaciones. Y el día de hoy ya no tengo artrosis, ni en mi rodilla, ni en mi pie, ni en mi cadera. Tuve una caída hace como quince días y caí bien sobre mi cadera. La terapista me había dicho que cuidado con una caída porque se me desastillaba la cadera y me tenía que hacer un trasplante de cadera. Me caí y no me levanté y solamente me trunché un pie. Y hoy doy la honra al Señor. Amén. Bendito el nombre de Dios.